Encontramos las espinas hechizadas ¡Mamá, se se dio cuenta de esas espinas inmensas! ¡Oh sí, mi hijita, esas espinas son de la bruja! ¡Uy, no, mamá, vamos a tocarlo para ver si me convierto como bruja como ella! ¡Mamá, pero esas espinas están secas! ¡Mira, mija, que alquil de la bruja por allá! Encontramos la luz del duende ¿Y te diste cuenta de esa luz clarita que sale del cielo? ¡Uy, sí, a mí, al parecer es la luz que ilumina el duende! ¡Uy, mamá, no, no, ¿por qué nos puede hechizar también a nosotros el duende? ¡Mamá, mira que cada vez esa luz blanca se viene hacia nosotras! ¡Sí, amiguita, bajando! ¡Mamá, mira! Oye, niñita, ¿qué te pasa? ¡Tengo un heladito! ¿Estás triste? ¿Quieres un heladito? ¡Uy, no tengo plata! Tenía muchas ganas de comerme un helado, pero mi amigo Marcelo me llevó. ¿A ti te gusta mucho el helado de vainilla? Algo muy extraño estaba sonando en el sótano y no sabíamos cómo investigar. ¿Tú crees que es el duende que está viviendo aquí? El hijo de Chucky estaba jugando. ¡Mamá, si te diste cuenta que él se está bajando de esa resbaladera! ¡Sí, yo creo que es el hijo de Chucky! ¡Uy, no, vamos a decirle que no se baje por él porque se puede caer! ¡Papá, porque cuida a tu hijo porque se puede caer! ¡Chucky, cuida a tu hijo porque se puede caer! ¡Mira que no le importa y el niño se cayó! ¿Tú crees que el niño se cayó? ¡Ah, si se dieron cuenta que ahí está la casa de Pac-Patrol! ¡Uy, verdad, mi hija! ¡Pac-Patrol está escondiendo a alguien en su casa! ¡Uy, papá, yo creo que sí, vamos a ver el bar! ¡Pac-Patrol, sal! ¿Tú crees que Pac-Patrol va a esconder a su novia para que no vea a su mamá? ¡Uy, hermana, que te diste cuenta que Gualu y la princesa se van a enamorar con la princesa! ¡Uy, hermana, la princesa no es novia de Mario Bros! ¡Ay, ese Gualu y el metido! ¡Uy, hermana, mira, Gualu y le va a dar un beso a la princesa! ¡Y mira que Mario Bros viene ahí! ¡Mira, se van los monitos! ¿Tú crees que Gualu y la princesa se van a enamorar? Encontramos la casa de Tarzán. ¡Prima, si estás viendo lo que se está subiendo de ese árbol! ¡Uy, sí, primo, ese es Tarzán! Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando. ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán vayan a saludar a estos chicos? ¡Es mi hijo! ¡Oye, Azú, ¿qué estás haciendo? ¡Es que es planta y creo que es hijo de él y es hijo mío! ¡Oye, ¿de quién es hijo? ¡Es Spiderman! Comenta si crees que es hijo de Spiderman. ¡Mira, sí, escuché un servito muy tenebroso! ¡Sí, mi hijita, creo que es raro porque es el que tiene planta por estos bosques! ¡Uy, sí, tía, vamos a averiguar dónde está! ¡Chicas, salgan los más antes posible de este parque porque según vos los ven se la puede comer! ¡Uy, sí, es verdad, mamá! ¿Tú crees que mamá nos puede alcanzar a toditos nosotros? ¡Hermán, te diste cuenta que es la casa de la pequeña Lulú! ¡Uy, sí, hermano, tía, que parece que está saliendo de esa casa! ¡Vamos a averiguar para ver quién es el marco! ¡Mira, es el novio de la pequeña Lulú! ¡Uy, sí, hermano, mira que ahí está saliendo! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú crees que la pequeña Lulú nos va a invitar a su casa? Y como saben, esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas ¡Señora, ¿qué está haciendo? ¡Recogiendo botellas para darle a comer a mis hijos! Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos ¡Señora, ¿y usted ha comido algo? ¡No, mi hijita, desde ayer no pongo nada! ¿Comenta si tú ayudaría a esta pobre señora?